La versión española del Harry de Clay, una mezcla del Harry de 3, el Harry de Clay con Ijitsu. Vamos a hacer... Ijitsu y Jerry Lewis al lado. Hola Argentina, bienvenido a El Sol del Chisto. ¡Qué grande Johnny! ¿Nacido acá en Madrid? Sí, acá en Madrid. ¿Por qué Johnny de Parla? Es el nombre de Johnny, un psiquiátrico. ¡Salud! ¡Está loco de verdad! ¡Tres chistes de los mejores del repertorio de Johnny de Parla! ¡Vamos allá, sin miedo! Dice... Dice... ¡Oiga! ¡Es la policía secreta! ¡La policía secreta! ¡Son muy buenos! Allá va el siguiente. Dice... El otro día que me he visto... Tranquilo. Sin miedo. Dice... Ya mi abuela por la mañana y no llevo braga. ¿Sabes por qué? ¿No se va a bombacha o por qué? No. No... Porque le has visto caos para las zapatillas. ¡Volví al taxi! ¡Y el último! ¡El último que se vive con todo! ¡Y el último es bueno, ¿no? ¡Vamos allá! ¿Qué es esto? Dice... Debe ser un ser humano, ¿no? Como yo, que está en la piscina. Y le dice... Dice... Oiga, usted no nada nada. Y dice... No, es que no traje, traje. ¡Volví al taxi! 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 ¡Volví al taxi!